Vamos a ver que... Ah, ya salió la primer monedita. Eso es lo que le ponían de decoración a los caballos. Acabo de sacar una de las monedas más pequeñas que hay de plata. Hola, buen día. Por aquí estamos otra vez de nuevo, en una nueva búsqueda. Por aquí nos acompaña esta vez el amigo Marco. Por ahí viene, por ahí viene atrás. Y vamos a ver que cositas pueden salir por ahí. Buenos objetivos y para ahí lo estaremos poniendo. Saludos. Bueno, por aquí tenemos la primera marca. Vamos a ver que sale. No la dio por aquí. Está algo muy empedrado. Vamos a ver qué regalo nos tiene la Tierra. Mejor voy a pasar el detector porque ya no lo encontré. Verdad, por acá ya lo vi. Es un botón. Un botoncito. Bueno, seguimos. Aquí a un lado de esta casita tenemos otro tono. Vamos a ver qué sale porque esa raíz como que lo corta. La sensibilidad de la bobina como que luego cuando raspa. Ah, ya lo vi. Es un casquillote. Bueno, seguimos. Tenemos esta marca. Muy cortada. Vamos a ver qué es lo que... Qué es lo que... Vamos a ver si con el pinpointer se acasa... Se alcanza a distinguir. Ahí. El pinpointer loco. Ahí se alcanza a distinguir. Es una lámina, pero... No sé si haya sido esto lo que sonaba. Vamos a pasar el detector. Y no, no era esa. No era la lámina. Aquí está otra. Yo creo que esta sí era. Era un pedazo de la... De la otra. La otra parte después. Sí. Sí, era eso. Bueno, seguirle. Estamos por aquí en lo que era un antiguo... Un antiguo pueblo. Este... A pie de... De un cerro. Aquí ya es la... 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 Cuarta, quinta vez que venimos. Siempre que venimos salen buenas... Buenas cositas. Este... Por aquí... Se alcanza a ver lo que es una... Una antigua casa. Una antigua casa de piedra. Eh... Bueno... O sea, la verdad es las fechas... Sí, quién sabe... Cuánto tiempo... Cuánto tiempo vayan. Pero sí es una casa muy, muy, muy antigua. Y así como esta casa... Se logran ver... Eh... Pues hay como unas... Como unas siete, ocho casas... A lo que va subiendo el cerro hacia allá. Eh... Para allá hay más, pero solamente son cimientos. Ya las piedras ya se cayeron. Solamente está el cuadro en el suelo. Y más hacia allá abajo... Hay más casas como esta. Eh... Bueno, yo... De pura pasadita he contado como algunas... Como algunas... Diez yo creo ya. Eh... Más los cimientos. Y siempre que vengo a este lugar... Este... Siempre salen buenas, buenas cositas. Nada más que como se logra ver... Pues ahora sí que el monte ya... Ya está... Está muy invadido. Sí se encuentra muy difícil andar... Moviendo la bobina. Pero bueno... Vamos a ver... A ver qué sale... Este... Ahora en este nuevo... Nuevo video. Y pues eso lo estamos mostrando. Ya nos íbamos y... Por aquí nos apareció otra... Otra marquita. Vamos a ver qué sale por aquí. De hecho sí ya iba... Tomando el camino de regreso. Es que estaban saliendo muchos casquillos... Aquí en este lugar. Vamos a ver... Vamos a salir muchos casquillos... Ahí está. Ya mejor iba a cambiarme de punto... Porque no nomás iba a estar escarbando... Ahí se va... De hecho las numeraciones sean las mismas... Al menos de que este sea un casquillo más pequeñito. Vamos a ver qué... Ah, ya salió la primera monedita. ¿Alcanzan a ver el canto? Se ve el canto de la moneda. Aquí está. Pero esta no es tan vieja... Vamos a cambiarla de a mano. Y esto es... Ahí el canto no se le alcanza a ver nada. No se le distingue nada... Pero por el... Por el grosor de la moneda... Creo que es un centavo porfiriano. Estos salieron... Por ahí de mil ochocientos... Sesenta, setenta, no me acuerdo. Hasta mil ochocientos noventa creo. Algo así en esas fechas. Un centavo porfiriano. Sí, no se le alcanza a distinguir nada... Pero por el... Por el tamaño... Creo que así es. Bueno, vamos a seguirle. Aquí fue donde salió la moneda. Y aquí me da otra marca... Como a un metro. ¿Me escucho? Como a un metro. Vamos a ver qué. Que nos sale por aquí. ¿Qué onda Marco? Sí, por acá andamos. ¿Me escuchas? ¿Qué onda Marco? Sí. Bueno. Ya salió. No se le alcanza a ver. Será como un pedazo de fierro. Por aquí nos da la marca otra vez. Y ya la vi. Una horrorosa ficha. Bueno, vamos a seguirle. Bien, esta marca no la grabé porque me la daba... Como muy... Muy inusual. Como que no. Muy, muy baja. Y aquí salió la piecita. Una bonita... Medallita, pero... No se le ve... Nada. Nada. A esta sí no se le ve nada ya. No. Bueno. Seguimos. Por aquí logramos ver las ruinas de... De otra casa. Aquí está lo que es el cuadro. La casa estaba algo grandecita. Y por aquel lado allá... Está otro montón de piedras. Lo que viene siendo otra... Otra casa. Esos lugares están... Están bastante... Bastante aislados. De lo que era la... Pues sí, la civilización. Pero... Pero sí, te digo. Aquí hemos estado antes. Y sí siguen saliendo buenas cositas. Y te vamos a dar otra... Otra pasadita a ver qué tal... Qué tal nos va. Aquí tenemos otra marquita. Vamos a ver qué sale. Ah, ya lo vi. Es una... Parte de mancuernilla. Sí, aquí se ve la... El rojillo. Donde iba la cadenita. Y... Y donde se... Se cosía el hilo. Estas son muy, muy antiguas. Bueno, seguimos. Por aquí nos va para marcar. Vamos a ver qué es. Se da muy cortada. Sí. Sí. ¿Será esto? ¿Esto más? Ahí ya lo vi. Un pedazo de dedal. Pedacito de dedal. Bueno. Vamos a darle. Aquí tenemos esta marca. Que me la dio muy, muy, muy bajita. Algo que tiene este detector. El Simplex es que... Que las marcas bajas las pueda con una numeración alta. Este... Pero con un... Un tono agudo. Este... Vamos a ver. Por ahí qué nos sale. Apunta para acá. Y este lugar yo he pasado varias veces por aquí caminando. De hecho. Pero ahora venimos más sobre las... Sobre las marcas más... Más bajitas. Donde pueden salir buenas, buenas cositas. Ya lo tenemos en la mano. Pero qué es. Ahí, carajo. Pues qué sería. Voy a pasar mejor el detector. Porque no... No sé si sea lo que estoy buscando. Sí, sí. Es esta la marca. Ah, ya lo encontré. Es esto. ¿Y esto qué es? Mmm... No sé si es de cobre. Pero está doblado. No sé si es un círculo. Ve como una rajadita. Por ahí en medio. Pero no, no sé qué sea. Bueno, ahí lo investigamos. Tenemos esta marca. Pero entre las espinas. Au. No sabe que no sabe por aquí. Aquí está suavecita la tierra. Ya está. Ah, un casquillo. Otro casquillo. Por aquí tenemos Ya tenía mucho tiempo que no sacaba uno Un coscojo de caballo Este es colonial Este es lo que le ponían De decoración a los caballos Aquí se le vio como una manita En arriba Estaba así Le ponían desde la trompa del caballo Hasta más o menos La nuca Llena de decoración como esta Así cuando el caballo Iba corriendo Caminando Producía un sonido donde chocaba uno con otro Y bueno Se ha de haber escuchado muy muy bonito Estos son como de Bueno Estos son como cobre no se que será Normalmente todos son así Estos son coloniales Son muy muy antiguos Unos Unos 200 a 300 años He de tener este Este bonito coscojo Bueno Vamos a seguirle Aquí perdidos entre el monte Aquí me acaba de dar otra marca No la grabé porque como les decía Están números muy muy bajos Estoy sacando muchas balas aparte Y aquí está Es otro dedal Otro dedal Se lo alcanza a ver Ya viene apachurrado como siempre salen Creo que Creo que No recuerdo si fue por Por ahí creo O en esos lugares donde saqué También otro Aquí está Este Bueno vamos a seguirle Aquí está Otra medallita Otra medallita Igual está bien dañada No se le ve nada Ya se la comió la tierra Bueno Vamos a seguirle Aquí salió otro Pedazo de mancuernilla Grande de hecho Mancuernillota Aquí donde estaba la La medallita ahí Aquí sale la mancuernilla Bueno Vamos a seguirle Vamos a seguirle Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este, piezas, pedazos como de lata, este, y una monedita. Fue todo lo que pudimos recuperar ahí. Ya es un lugar muy, muy buscado. Y ahorita vamos a darle para acá. A ver si encontramos otros, este, otros buenos lugares. Y ya está, estaremos viéndonos en la siguiente marca. Y se alcanza a ver aquí todo esto. Era el patio de una casa. Creo que por allá está la casa. Y esta era una calle. Esta era una calle. Acá arriba hay otras casas. Y para allá hay más casas entre todo este monte. Este camino real, pues lleva para acá. Todo para abajo sigue el camino. Va a dar hasta un río. Siguiendo todo este camino para allá, ya se empieza, ya no se puede caminar. Ya hay mucho monte. Para allá no, yo no he ido. A ver si ahorita hay un rato más. Nos vamos para allá para ver qué, qué cosas puede haber. O si encontramos más, más casas. Porque ya se viene el sol y ya se puso, se puso bastante bueno. Aquí enseguida está otra marca. El avión. Es una ojiva, una bala. Seguirle. Aquí está otra casita. Esta casita hace como unos tres meses. Más o menos por ahí. Por ahí abajito, más o menos. Este, saqué una moneda de ocho reales. Buena. Original. Auténtica. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta es una pitufina, un cuarto de real. No se le alcanza a ver bien todavía la figura. Solo se le alcanza a ver el SLP abajo. Y un poquito nada más de la forma de lo que hay al gusto. Aquí al lado de esta casita. Después de un rato tenemos otra marca. Y ya no me acuerdo donde era. Más cerámica de abajo. Y más. Acá el anejo cada vez nos lleva más para allá. Es que será que se nos está yendo. Ya lo vi. Es una hebillita. Esta ya tengo varias. Por aquí dicen París o León. León. Me parece que dicen París. Sí. Ahí se le alcanza a ver. Sí, ahí dice París. Bueno. Hay un hoyo como de unos 20 centímetros. No sé si se va a atarar esta peineta de armónica. Pero bueno. En eso andamos. Hay que seguirle. con el día. Después de un pequeño descanso, está fue el sol, ahí pusimos las polainas para acostarnos un ratito sobre ellas porque son bastantes espinas, vamos a darle un ratito más por allá, esas arboleras, con las espinas esas, un ratito más y ya, ya nos vamos, por acá no trajimos lonche, y por agua porque también ya se me acabó, bueno, hay que seguirle. Es un camino real que va hasta por allá, hasta arriba, donde hay otras casitas, pasa aquí, aquí entre esos dos lienzos, este sigue hasta el que andábamos hace rato, ahora aquí, de este lado, aquí en medio del monte se alcanza a ver un montón de piedras, un montón de piedras, y este es otro camino, este es un camino, acá arriba hay unas casitas, acá abajo, bueno, ahí está una casita, se alcanza a ver esa, este era el patio de esta casa, pero este camino, todavía va uno siguiendo para ahí, se va encontrando más, más casas, nada más que el monte ya no deja pasar bien para allá, ahorita vamos a darle para allá a ver que, que puede salirnos por aquel lado. Bueno eso fue todo por hoy, no salieron tantas cosas, una moneda nada más, por ahí algunas medallitas de Dales, Marco sacó por ahí un anillo militar, como el que saqué la vez pasada, que tiene por ahí el busto, algo apachurraza el anillito, y pues ya fue todo lo que salió. Ahí a ver la siguiente, la siguiente que nos toca. ¡Sale, nos vemos! ¡Sale, nos vemos! ¡Sale, nos vemos! ¡Sale, nos vemos!